¡Castillo Mágico! ¡Esto es horrible! ¡Esto es terrible! ¿Qué voy a hacer? Diana, perdóname. Ay, en serio, no lo hice con culpa. Perdón. ¿Pero cómo me pudiste cortar el pelo así? ¡Ay, no llores! A mí me parece que el peinado está muy a la moda. Es algo único. ¡Hola! Soy Gwen. ¡Uy! ¿Qué pasó? Es que le corté el pelo a Diana y parece que no le gustó. ¡Oh, Diana! Pero está muy moderno. A mí me gusta. ¿A ti te gusta? Bueno, ya qué. Pero tú no me vas a cortar el pelo nunca más. Oye, pero yo siempre le corto el pelo a mis amigos y siempre están muy felices. Yo incluso tengo mi propia barbería. ¿En serio tienes tu propia barbería? ¡Claro! Te la mostraré. ¡Vamos a verla! ¡Y voilà! ¡Esta es mi barbería! ¡Vaya, Gwen! ¡Pero qué profesional! ¡Hola, Gwen! ¡Oh, hola, Mateo! He venido porque necesito un corte de cabello. Ya lo tengo tan largo que lo tengo que esconder debajo de la ropa. ¡Oh! Ponte cómodo, te lo cortaré muy bien. ¡Oh! Vamos a ver cómo trabaja, Gwen. ¡Muy bien! Ya sé qué es lo que tengo que hacer. Primero vamos a lavarte el cabello. ¡Oh! 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 Muy bien, Gwen. Déjame te ayudo. Así. ¡Tepe! Muchas gracias, Gwen. Muy bien, te voy a peinar un poco Así, así, yo entendí que tan largo lo puedo dejar Muy bien, al nivel de los ojos, perfecto Por aquí tenía el secador, oh, aquí está Ahora está perfecto Y por el otro lado también puedes cortarme un poco el cabello Sí, claro, por supuesto ¿Dónde estará? Esto es crema Aquí está la máquina Perfecto Perfecto, Mateo Ahora puedes mirarte en el espejo Muy bien, ya me voy a mirar Oh, qué bien, oh, me gusta Qué buen corte, yo sabía que tenía que venir contigo Muy bien Oh, Ken, qué buen trabajo hiciste, de verdad Sí sabes cortar el cabello Oh, como siempre, ha sido un gran placer Gracias, Ken, adiós Oh, Ken, parece que tienes otro cliente Qué barbería tan popular Hola, Ken, ¿cómo estás? Quisiera que me ayudes a arreglar un poco la barba Vale, perfecto, ya lo haré Genial, ahora veremos cómo Ken arregla la barba Muy bien, ya estoy listo Empecemos Perfecto, ahora del otro lado Ideal, perfecto Un poco más Y listo Oh, genial, Ken Muchas gracias Un placer ayudarte Vuelve cuando quieras Veo que Ken tiene mucha experiencia cortando el pelo Y arreglando la barba de los hombres Te falta aprender con las mujeres ¿Te gustó este video? Recuerda darle me gusta Y nos vemos pronto Adiós Adiós